Música Amigos del Latin Virgo, aquí hay un problema de comida, porque yo no me acostumbro y alguien me ofreció un lonche, Carlos vino y me ofreció un lonche, y yo vengo para ver cuándo que tú me lo vas a pagar. No, es que terminemos la entrevista, vamos para allá. Carlos, cuéntame, bienvenido aquí a World Latin. Háblame un poco de tu música, ¿qué tipo de música es que tú realizas? Música urbana, en general. ¿Qué tipos, en general? R&B, reggaetón, rap, todo. Ahora mismo, ¿qué es tu tema promocional? El tema que acabo de sacar hace dos días se llama Puedes Venir, que ha disponible en toda la plataforma. Así que ten pendiente por YouTube. No, pero perfecto. ¿Y ese tema qué es? Un rap, reggaetón para la mami chula. Pobrecitos. ¿Por qué? Como va a ver. Pero hay una vaina, o sea, como yo he dicho, la música es simple. Primero vino el rap, pero no me ha dicho cuánto. Ahora yo veo que estaba regresando otra vez el reggaetóncito de la mami chula, que yo soy un papi chulo y toda la cosa. O sea, ¿es por ahí que tú te vas a ir? Sí, es por temporada, es como la vida. Estamos ahora mismo en spring, después viene el verano, después viene el foy, después el invierno, así mismo la música. Ok, perfecto. Las redes sociales para que la persona pueda seguir tu carrera, ver tu trabajo musical y darte la... Y criticar. La gente critica como quiera. Si tú haces una vaina bien, te critiques. Si la haces mal, también, o sea, como quiera. Mientras hablen de ti está poquito. Como dice Romeo, no hay mala promo. Eso es, mientras hablen, mejor. Esta sabe mi gente. Y me pueden seguir en Instagram, underscore, eso es rayita abajo, por lo que hablan en español, Carlón con K. En Twitter, Carlón con cuatro N. Y en Facebook, Carlón Real. El YouTube mío es Carlón Apple Level. Ya nada, yo me voy ahora a cobrar mi lonche, porque aquí porque vivo, no, tranquilo, sí, pero no me voy a combinar de que de La Vega, Benagrín o no. Eso es Benijano Pallero. Dale. 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 Dale.